Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo pa' ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti, es que como tú lo has ido, como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encuentro sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho que algún día Todo el evento en sí es emocionante Los grandes desfiles, ver nuestros diseñadores nacionales e internacionales Es muy emocionante, pero tan emocionante como el desfile Es también la preparación de ellos Los modelos, la prueba de maquillaje, la prueba de vestuario Todo eso es sumamente emocionante Aquí en República Dominicana Fashion Week, donde todo comienza Nadie te quiere, hay solo yo, hay solo yo Cambiaría todo por ti Yo, Puxi Sandri DJ Trap Billy Yo, Iseli ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!